¿Vienes o qué? ¡No, joder! Se ha caído el flipado. ¡Vamos, hombre! Hay dos perros ahí. Me ha matado por gilipollas. He querido hacerle un ataque aéreo. O bueno, un ataque aéreo. Desde arriba. Y se me ha jodido a mí al final. No sale a mí mal. Salió el tiro por la culata. Pues que se queda ahí pillado y... Madre mía, digo. Bueno, voy a atacarle desde arriba. Y luego haciendo voltereta. Muy bien. Gente, ya... Ya me lo como todo. Y ahora lo bien que iba con... La muerte del demonio de Aries al principio, a la primera... Se me va a joder ahora con... Con el puñetero carnicero, ¿no? Pero bueno. Ya no necesito ir por donde estaba el demonio de Aries. Lo vengo por aquí directamente. Voy a tomar una Estus. Mira que rápida sale esto por aquí, ¿no? Bueno, hostia. Espada recta rota. No sirve absolutamente para nada. Para nada. Venga, ven tú también. Vale, más. ¿No? Vamos a hacer un poco de espacio. Tampoco es que necesite todo esto, pero... Y ahora... Y ahora... Han recuperado ya mis... Ah, no. No han recuperado mis almas. Se ve que alguien va a dar una humanidad. Joder. Hombre, me gustaría conseguir mis almas y mi humanidad de vuelta. A coger rápido. Sí, ahora tengo dos. Y su perro. Estará allí, ¿no? No, no está. Bueno. A este hombre parece que no... No fuera con él la cosa. Venga. ¡Mierda! Ahora sí que pillado. Habéis visto que no era para tanto, pero... Lo digo, si os complica... Es menos que canta un gallo. Y aquí está el ascoa grande. Que necesitaremos para mejorar las shuttles. Para que se puede... Avanzar. Y podríamos hacer una cosilla, ya que estamos aquí. Que sería rescatar a otro NPC. Sería rescatar a... Laurentius. Es un piromántico. Que no le necesito... Absolutamente para nada. Ojalá, no tengo nada para tirarte. ¿Puedo dispararte con...? Las flachas. No. A ver si viene. Se habría venido. Vamos a rescatar a ese NPC, ya que estamos. A ver si viene. No te caigas, por favor. No te caigas. Ahí está. Uff. Espérate. 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 Esta gente, es que no sé qué. Me pasa igual que con Hubble. No sé por qué. ¿Hace el ataque ya o qué? Nada. Tampoco era para tanto. Esperaba que atacase más. Ha dado su saco. Eso te lo puedes poner en la cabeza. Igual que lo lleva a él. Y vamos a rescatar a este hombre. Este hombre a él luego te... Te mejora el guante de piromántico. Si elegís al piromántico, pues tenéis ya un guante de piromántico desde el principio. Si no... Este menos lo da. Pero cuando se va a... Al santuario en la fe de fuego, antes no. A ver... Que había por aquí. Por aquí había perretes. Y ahora busco otro hueco, por lo que veo. No, 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 no. ¿Alguien más? Parece que no hay nadie más Así que nos vamos a ir de aquí Y ya está Voy a seguir avanzando porque esta parte No tengo interés en hacerlo Me vendría bien Porque hay un boss Al final de toda esta fase En la que solar te puede ayudar Y si sale vivo pues te da un medallón De luz solar Pero no había No sé yo si voy a continuar Esta partida después de Después de Pasármelo En plan hacer un new game No sé, lo dudo mucho Ah, está vivo Y que yo sepa no he guardado ninguna Lo que pasa es que Como que se reinician Los enemigos que hay Sin necesidad de que tú Te los hayas cargado realmente Pero bueno Vamos a matar a la rata A ver si nos diera una humanidad Lo Vamos a ir un poco con cuidado Una espada corta ¿Verdad? Espada corta Será una mierda, ¿no? Ahora mismo La chilatana Sí, va bastante bien Cuenta más cantidad Pero la espada corta Ahora mismo Uff 78 Madre mía Por eso no hago yo nada Tendría que mejorar Simple y llanamente Matar a este de aquí también Tampoco suelta nada Y os voy a enseñar Donde se pone Laurentius Que es ese NPC Que acabamos de salvar Ahí ya lo estáis viendo Ahí está Tenía que decirle que no En plan de que No me resulta desagradable ¿No? Entendiendo a su pregunta Es un poco lío en este juego Cuando hay que decir Sí o no Porque Si está Hay Hay muchas Respuestas Que Son definitivas La dices que sí o que no Eso ya se queda marcado Para siempre Vamos a mejorarla A cambio de almas Pero Bueno, también nos vende Piromancias Piromancias Ya no quiero ninguna Ya está Ahí se va a quedar el hombre Ahí está No lo necesito Pero bueno Ahí está salvado Por si es un caso Treza Ya tendría 18 Y No sé si Tirarle No sé si Bajar a ¿Cuánto me pide Para subir el nivel? Un poquito más Sí que me he tomado Una de estas Sube el nivel Que le subimos Vitalidad Que me hace falta Para Que no me reviente La araña De un ataque La cuida No sé si tirar Para abajo Y Intentarla otra vez Que Me pilla ya Un poco jodido Me voy a dejar Me voy a dejar aquí El vídeo Porque es que Como estoy limitado A grabar vídeos De unos 30 minutos Más o menos Para que no me pese mucho Así que nada Nos vemos en el Siguiente vídeo En el que sí Intentaré cargarme Aquila Y no sé Que más Tengo idea Si me cargo Aquila Tiraré para la fortaleza Ese Sería el siguiente Paso Hasta Nos vemos en el siguiente Vídeo Adiós Voy a tomarme un frasco Y bueno Vamos a ver Que tal sale Esta vez Estará un poco agresiva Vídeo